Muy buenos amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWall. Estamos con información de última hora y de último minuto. Preocupaciones han surgido en Rusia luego de que Estados Unidos proveyera a Ucrania con una de las armas más poderosas que ha tenido Ucrania hasta el día de hoy. Podemos observar que Ucrania ha recibido por parte del paquete de ayudas que le brinda Estados Unidos un artefacto que es totalmente prohibido en más de 100 países. 100 países y esto pudiera ser la clave definitiva para que Rusia venza a Ucrania. Ahora, en medio de toda esta situación, cabe recordar que esto va como parte de motivo para tranquilizar a Ucrania porque ha sido denegada nuevamente su ingreso a la OTAN, lo cual impide que Estados Unidos envíe sus tropas directamente a Ucrania a defender sus tierras. Por parte del actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, hace eco de todo esto y está muy enfadado con Estados Unidos por no permitirle el ingreso necesario para que esto suceda. En base a esta situación, Estados Unidos y todo el cuerpo de gente que se encarga de mandar las ayudas a Ucrania ha decidido enviar bombas de racimo, algo que primero no es para nada beneficioso, segundo es letal y tercero Ucrania puede hacer mal uso de este elemento e incluso auto lastimar a su propia gente y esto es lo más peligroso. Vamos a ver porque aquí nosotros somos neutrales, no estamos ni del lado de Rusia ni del lado de Ucrania, solamente estamos del lado de los civiles que continúan recibiendo asedios, daños y preocupaciones en toda esta zona del mundo. Podemos observar que por parte de las autoridades rusas solamente han comunicado que con este nuevo tipo de artefactos lo único que logra Estados Unidos es que Ucrania acabe con su propia gente. Algo que no tiene sentido, porque ¿por qué Estados Unidos enviaría algo para que Ucrania se autoflagele? No tiene ningún sentido. Por parte de los Estados Unidos están muy orgullosos por poder brindar esta nueva herramienta de defensa para Ucrania y por parte de Ucrania toman este artefacto pero de manera ofendida. Ahora ustedes se preguntarán aquí, ¿qué diablos es esto de lo que estamos hablando? Nadie aún ha podido explicar o no se puede ver cómo funcionan este tipo de artefactos. Estamos hablando de un artefacto sumamente avanzado de manera tecnológica y que también trae consigo un daño importantísimo. Esto está prohibido en más de 100 países, más de 100 naciones. Lo tienen totalmente prohibido. Por parte de Ucrania han hecho desde Estados Unidos que se comprometa a no usarlas en vano. Estas municiones, según lo que nos dice el portal BBC, son controvertidas por su elevado porcentaje de fallos. Lo que significa que este tipo de armamentos sin implosionar puede permanecer en el suelo durante años y causar un detonamiento años más tarde. Aquí se puede ver que este tipo de artefactos, las bombas de racismo estadounidenses, tienen un porcentaje inferior de fallo al 2,5%. Mientras que estos mismos elementos fabricados en Rusia tienen entre 30 y 40%. El Pentágono ha señalado que Rusia ya ha utilizado este tipo de artefactos en Ucrania con una tasa de fallo mucho más elevada al 40%. Pero ahora, ¿cómo funciona esto y cuáles son los verdaderos daños? Primero que nada tenemos que comprender qué tipo de artefactos son. Aquí podemos ver que la munición se dispara desde un lanzacohetes y en el aire la bombeta libera toda la metralla que tiene adentro. Pero cada uno de estos son como granadas apartes y no todas detonan de inmediato. Para explicarlo mejor vamos a ver un video y vamos a hacer un detenimiento en cada una de las imágenes. Aquí podemos ver que son lanzadas de esta manera. En el aire el proyectil es hueco y tiene muchas cargas y ahí es a donde, como podemos observar, se abre y empieza a lanzar su racimo. Que por esto lleva su nombre, el racimo de municiones adentro de este sistema. Luego de esto son lanzadas y durante la trayectoria previa al impacto, como nos dicen aquí, hacen detonación en el aire o bien en el suelo. Pero aquí tenemos un grave problema, que cada uno de estos proyectiles, vamos a ponerlo nuevamente por aquí, cada uno de estos proyectiles que se abren, no todos se inician al tocar la superficie de la tierra. Algunos pueden quedar hasta años o décadas en el suelo hasta que alguna persona, de manera inocente, toca y activa todo el sistema de detonación que tienen dentro este tipo de artefactos. Entonces, aquí ya podemos observar que es un arma de doble filo, que de seguro, como lo han explicado desde Rusia, esto traerá más problemas para Ucrania. Entonces, Ucrania no tendría la capacidad de acabar directamente con Rusia. Estamos hablando de que puede salir mal y esto, si sale mal, la cantidad de civiles que se verán afectados serán muchísimas. Y aparte, atención, si esto sucede aquí, habrá un solo culpable. Si saben cuál es el culpable, pónganlo en los comentarios, que los estaré leyendo y el que acierte a lo que nosotros creemos que quien será el culpable, le daremos me gusta a ese comentario. Entonces, aquí ya podemos ver que ni Rusia sufrirá algún daño, ni Estados Unidos logrará su cometido de debilitar a Rusia y lo único que pasará en toda esta situación es que Ucrania salga totalmente lastimado. Por eso, amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo InfoWalk.